Hola Neita cariño, bueno, te voy a dedicar esta canción pero no sé cómo saldrá, porque me parece que es la primera vez que la canto, ya que me has pedido una de amistades peligrosas, espero por lo menos bordarla, por lo menos, pues bueno, que algo, 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 entonarla, pues un poco bien, porque sonar me suena, pero claro, las tengo que oír, que te oír, para luego ya lanzarme al vacío, ¿no? Entonces, bueno, pues te la dedico con todo mi cariño, eres una chica maravillosa, ¿eh? Lo que pasa es que de Amaral y de otro grupo que me dices no tengo cariño, de, ahora me acuerdo quién decías, de Malú, tampoco es que sean de las cantantes que más me gustan, ¿eh? Aparte que aunque me gustaran, pues si es que no lo tengo en el karaoke, ¿no? Pero bueno, de amistades peligrosas, al menos tengo tres y bueno, esta, a ver qué tal sale, ¿eh? Si sale bien, quizás otro día te mande otra también del mismo grupo, ¿vale? Bueno, pues un besito, ya nos vemos, ¿eh? Ahora mismo te paso el vídeo cuando, cuando grabe la canción, ¿eh? Bonita mía, un besito mi niñita, bonita, linda, vamos a ver. O igual que ayer, o antes de ayer, citando en a Santiago en un viejo hotel, un hombre, solo una mujer, sin nombre, sin palabras, Sube la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegas en la mesa, llega la sorpresa, que guardas en los bailes de tu salón. Basta ya, basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentemos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti, por ti, estoy por ti, oh sí. Mientras el amor, con la amistad, son juegos peligrosos, siempre acaban mal. Un hombre, solo una mujer, sesenta y nueve formas de pasarlo bien. Veces apagadas, sin temor a nada, mis manos se han perdido, centro de tu falda. Va a ser encendida, la emoción servida, y cotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentemos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti, por ti, estoy por ti, oh sí. Mesa, llega la sorpresa, guardas en los bailes de tu salón. Va a ser encendida, la emoción servida, y cotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentemos a la suerte, tentemos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti, por ti, estoy por ti, oh sí. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentemos a la suerte, tentemos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti, por ti, estoy por ti, oh sí. Estoy por ti, estoy por ti, por ti, estoy por ti, oh sí. Estoy por ti, estoy por ti, oh sí. Estoy por ti, estoy por ti, oh sí. Bueno, Neita, pues espero que te haya gustado, ahora mismo te lo voy a pasar, ¿vale? Así, bueno, pues mira, estás currando mientras, y bueno, pues luego cuando te lo pasas, haces un ratito y lo ves. Ya te digo, lo hice lo mejor que pude, en serio. Bueno, el estribillo creo que me ha salido más o menos lucidito, las estrofas por poco menos me sonaban, ¿no? Pero es la primera vez que la canto, ¿eh? Yo creo que, bueno, es mérito, ¿no? Bueno, niña, niña, bonita, te quiero, te quiero y me encanta chatear contigo, que sea ratitos, ¿vale? Cuéntame todo lo que quieras, en serio. Y tranquila, porque mira, los comentarios esos tienen que hacer negativos, tú tranquila, porque yo no me empado ni nada. Además, si tengo gente marquísima como tú y los demás, ¿eh? Los de los clubes, ese club de fans, ¿eh? Que tengo tan majetón, por Dios, un beso desde aquí, ¡mua! Y de estos chicos que me han abierto y que me han hecho una web, por favor, no se puede aguantar. ¡Qué arte, mis niños! ¡Os quiero a todos! ¡A todos! ¡A todos!